¿Cómo hacer para que ya tú te des cuenta? Lo que siente el corazón no se lo inventa Si pasas todo se pone en cámara lenta Hoy me siento a imaginarte aquí en mi puerta Ya, todo te quiero dar, no vayas a dudar Yo voy a tratarte con cuidado, morenita piel Todo lo que te pones te queda muy bien Me encanta se supone Ya me decidí a decirte lo que siento Ya me convencí aunque toque con el pavimento Que quiero pa' mí tan bonita la flor en tu pelo Baila conmigo aquí pegado, pegado hasta la mañana Ya me decidí a decirte lo que siento Ya me convencí aunque toque con el pavimento Que quiero pa' mí tan bonita la flor en tu pelo Baila conmigo aquí pegado, pegado hasta la mañana Ya lo tengo decidido Que tú andes lejos, que tú andes lejos no tienes sentido Mírame en los ojos, escucha lo que digo Ese novio tuyo no pega contigo Pero es que tú no sales de mi mente Pero es que yo no solo soy paciente Yo no sé si tú me digas que no Lo bebé, yo aquí estoy Lo nuestro puede empezar Seamos felices, baila conmigo Porque yo ya me decidí a decirte lo que siento Ya me convencí aunque toque con el pavimento Que quiero pa' mí tan bonita la flor en tu pelo Baila conmigo aquí pegado, pegado hasta la mañana Ya me decidí a decirte lo que siento Ya me convencí aunque toque con el pavimento Te quiero pa' mí tan bonita la flor en tu pelo Baila conmigo aquí pegado, pegado hasta la mañana Ya todo te quiero dar No vayas a dudar Yo voy a tratarte con cuidado Morenita piel Todo lo que te pones Te queda muy bien Me encanta, se supone Ya me decidí a decirte lo que siento Ya me convencí aunque toque con el pavimento Te quiero pa' mí tan bonita la flor en tu pelo Baila conmigo aquí pegado, pegado hasta la mañana Ya me decidí Ya me decidí Ya me convencí a decirte lo que siento Ya me decidí a decirte lo que siento